¿Te ha parecido ese error y no sabes cómo solucionarlo? Aquí te voy a enseñar cómo, así que quédate y no te muevas Antes que nada, quiero aclarar que este video es una grabación de una videollamada Una conferencia que tuve con mi hermana por WhatsApp Quien fue quien tuvo este problema en su laptop, en su Macbook Debido a este problema intenté ayudarla, busqué la solución en internet Y me di cuenta que no había solución que explicara en español Todas las opciones que aparecían eran en inglés Por lo tanto decidí grabarlo y de esta manera para poder compartirlo con ustedes Así que sin más que decir, espero que sea de utilidad, aquí vamos Bien, lo primero que debemos hacer para solucionar este problema es encender la computadora Claro está, una vez encendida, si nos pide que nos logueemos con nuestro usuario y contraseña Pues llenaremos los campos correspondientes Luego de esto, toca esperar a que la computadora inicie el sistema operativo MacOS Una vez se llene la barra del logo de Apple, se iniciará el sistema Y si tenemos el problema en cuestión, nos mostrará esta ventana donde nos dice No se ha podido instalar MacOS en el ordenador No se encuentran los recursos del instalador Sale el instalador para reiniciar el ordenador e inténtalo de nuevo Y nos aparece un botón que dice reiniciar Entonces lo que necesitamos en este momento para solucionar este problema Es acceder a unas opciones que no están disponibles inmediatamente Pero fíjense que si ponemos el mouse sobre el botón de reiniciar Y lo dejamos pulsado Aparecerá una barra de menú en la parte superior de la pantalla Como pudieron ver, ahí se muestra El problema sería que si soltamos el botón Justo ahí se nos reiniciará la computadora Por lo tanto, debemos arrastrar el mouse fuera del botón de reiniciar Sin dejar de pulsar el mismo Luego que tengamos el cursor fuera del botón Podemos soltarlo y el menú se quedará Una vez el menú esté disponible Entonces podemos continuar a seleccionar la opción que nos ayudará A solucionar esto Entonces lo próximo sería Seleccionar del menú que se nos apareció en la ventana En la parte superior Seleccionar donde está el logo de Apple La manzana Hacemos clic Y si nos desplegarán otras opciones Y la cual una de ellas dice Se llama disco de arranque Seleccionaremos esa opción Y se nos abrirá una ventana nueva Esta ventana nos muestra los discos que tenemos de arranque Normalmente se encuentra solo uno Seleccionamos este disco Que es el que iniciará nuestro sistema Y le pulsamos el único botón que está disponible Luego que lo hagamos Nos pide confirmar Y lo hacemos Una vez confirmemos Que queremos que este disco sea el que arranque La computadora entonces procederá a poner la pantalla en negro Una vez la computadora se reinicie Si tenemos un usuario configurado con contraseña Nos pedirá que introduzcamos la misma Y una vez que la pongamos Volverá a cargar con la barra La barra que aparece Y luego de esto nos aparecerá nuestra ventana Tal y como la dejamos la última vez Que inició nuestro sistema operativo Y esta sería la solución Sencilla Rápido Y fácil Como podemos ver Todos nuestros archivos están ahí disponibles No hemos perdido nada No tuvimos que formatear el disco duro Ni reinstalar el sistema operativo Todo está tal y como lo dejamos No se ha perdido nada Amigos eso ha sido todo por este video Muchas gracias por llegar hasta el final Si ha sido de utilidad para ti No olvides compartirlo Deja tu comentario Si solucionó tu problema Dale a me gusta Y sobre todo Sobre todo Si ha sido de utilidad Suscríbete Voy a seguir subiendo videos Que seguro serán de interés para ti Así que gracias por llegar hasta el final Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!